Lindos collares y como ven son maxi, son grandotes, así que en la playa pues con el bikini, con el traje de baño entero, el pareo, pues se va a ver super chévere y los colores también son vibrantes, lindísimos. Bueno, vamos a cambiar de tema y voy a presentarles a mi siguiente invitada, la doctora Alexandra Ramos, psicóloga, bienvenida Alexandra. Es que se ve que estés aquí. Bueno, el tema que vamos a tratar es, desde que nació mi hijo no tengo intimidad con mi pareja. Bueno, y la verdad es que yo creo que es muy común, Alexandra, ¿no? Porque es la etapa de que, más aún si son primerizas, como que la madre pone toda su atención en el bebé y las cosas como que se complican en la pareja. Así es, bueno, realmente depende mucho del contexto, sobre todo del momento en que este bebé lleve la vida de su pareja. Si el bebé fue esperado, si fue planificado, hay muchos aspectos que componen la forma en que estas personas... Ay, ya tenemos, Alexandra, espérame un ratito que parece que tenemos un problemita con el micrófono, ya lo vamos a solucionar. Ya lo vamos a solucionar, mientras tanto, pues si usted tiene preguntas acerca de este tema que estamos conversando con Alexandra, es sobre cuando nace nuestro bebé, cuando llega esta personita a casa, pues la intimidad entre la pareja como que se fractura, se daña, la madre pone toda su atención en los bebés y después de eso pues vienen los conflictos. Si usted tiene alguna pregunta, si se identifica con este tema, está pasando por este momento y necesita una orientación, pues comuníquese, 602-3674. Si quiere llamarnos y si desea enviarnos un mensajito por WhatsApp, encantados de la vida, aquí pues Alexandra les atenderá. El 096-9355-555. Alexandra, ahora sigue, estamos mejor, ¿no?, con el audio. Cuéntame entonces, tú decías que dependía mucho del contexto en el que llegue este niño, si fue planeado, si no fue planeado. ¿Por qué sería esto? Bueno, mira, convergen en muchos aspectos, tanto en los aspectos internos de cada una de las personas que conforman esta pareja, principalmente la madre, porque si bien es cierto, las madres, las mujeres cuando están embarazadas, están expuestas a muchos cambios hormonales, mentales y físicos. Imagínate que, pues bueno, tu cuerpo empieza a cambiar y ya no cumple tanto las expectativas que tú tienes respecto a tu imagen. Y eso pues a muchas mujeres les preocupa en relación a su pareja. Y además, muchas caen en depresión, posparto. Correcto. Y esto también tiene mucho que ver con lo que te decía hace un momento, de que si el bebé fue esperado, fue planificado, si el padre está involucrado, está pendiente de esta madre que está en etapa gestacional y que después ella recibe amor de la persona. Pero cuando ya existe el bebé, pasamos de ser dos a ser tres, hay un periodo de adaptación para esta pareja. Y es importante que desde el inicio, ambas personas se comuniquen y se involucren en el cuidado diario. Cuando solamente recae sobre la madre esta situación del cuidado, de los cambios que conlleva el adaptarse a esta nueva persona que llega a la vida de los dos. Ahí viene mayor problema. Exacto. La pareja, el hombre no se involucra tanto y desconoce todo aquello que implica el cuidado del bebé. Claro. El trasnocharse, el cuidarlo, el darle la alimentación en las madrugadas. Aunque el papá trabaje y la madre esté en periodos de lactancia, si es que está trabajando, es importante que el papá sienta y recuerde que el hijo es de los dos. Claro. Y es que sí, sí escuchamos. Tienen que crear ese vínculo. Así es, Alexandra. Pero lo que dices es súper real. Y muchos hombres sí te excusan en el que sí, pero yo trabajo todo el día, tú te quedas aquí en la casa, puedes dormir un rato, pero yo no. Y como que se van deslindando de esa responsabilidad. Mucho tiene que ver la cultura y la educación. Realmente, si bien no podemos excusarnos de eso ni culpar tampoco nuestra crianza, porque cuando somos conscientes de cuál es nuestro verdadero rol en nuestro matrimonio y nuestro rol como padres, tenemos que hacer ese cambio a partir de esa toma de conciencia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Involucrar al papá. No es solamente competencia de la madre que el niño sea cuidado, que sea alimentado, que sea, bueno, todo lo que comer es el cuidado de la llegada de un bebé. Y tener en cuenta de que tenemos que adaptarnos a esos cambios y no dejar de lado la intimidad, porque los hijos, así como llegan en algún momento de la vida, dejarán ese nido. Claro. Y tenemos siempre que tener en cuenta de que el cuidado que le damos a nuestro hijo y que la edad que tiene nuestro hijo es temporal, pero que nuestra relación con nuestra pareja Tiene que durar toda la vida. Es a corto o largo plazo, por supuesto que sí. Ahora que tú mencionas esto, Alexandra, también, vamos, hablé de las mujeres, pero también hay el caso en que hay hombres que piden a gritos atención. Que quizás sí colaboraron, quizás sí estuvieron inmersos, pero de repente la mujer se vuelca tanto a sus hijos, se vuelve esa mamá gallina que los va incluso sobreprotegiendo mucho y el esposo queda de lado en serio, no le dan la atención, no le dan cariño, no tienen intimidad. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, aquí tiene que ver mucho el temor. Hay madres que tienen temor a equivocarse y a fallar en ese cuidado y se dedican al 100% desequilibrando la homeostasis de la relación, incluso la vida en pareja. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Primero, escuchar esas llamadas de alerta. Cuando el esposo, la pareja, el hombre o la mujer, nos dicen no me estás dedicando tiempo, no nos estamos dedicando tiempo, tenemos que ver la forma. Al comienzo cuando el bebé está muy pequeñito, pues bueno, hasta que... ¿Qué serán los primeros? Mira, realmente el cambio físico también incluye. Porque la mujer pasa por un periodo de recuperación en el cual, pues bueno, las abuelitas lo conocen o lo mencionan... Esta cuarentena, ¿no? Exacto, la famosa cuarentena. Y pues bueno, hablamos que en esos 40 primeros días, al menos lo que es la relación sexual, va a estar un poco de lado. Claro. Porque obviamente tiene que recuperarse físicamente la madre, sobre todo cuando ha habido un parto vaginal. Claro, ¿no? Y los doctores lo dicen. Correcto, correcto. Pero intimidad no es sinónimo solamente de coito. La intimidad se puede mantener por las expresiones de cariño, el abrazo, las palabras, el afecto. Las caricias. Exacto. Entonces, no es excusa de que, bueno, recién diste a luz, no podemos tener esa cercanía, ese compartir en cualquier horario del día. ¿Y por qué no? Siempre recorrer a la familia para que cuiden al bebé un momento. Sí. Y poder nosotros compartir con nuestra pareja. Es verdad, es verdad, pedir auxilio en ese momento, siempre habrá alguien que nos apoye y dar ese espacio para compartirlo en pareja. Creo que es una excelente recomendación que nos das, Alexandra. Tenemos mensajitos que nos llegan a través del WhatsApp. Por ejemplo, tengo pocos días de haber dado a luz por cesárea y mi esposo quiere tener relaciones y como no quiero se pone bravísimo. Hemos peleado muchas veces. ¿Qué me recomienda? Bueno, en ese caso, si ya a pesar de la explicación de haber expresado el estado en el que se encuentra, la pareja se muestra renuente a comprender ese periodo de descanso, comprender que necesita ese espacio, pues bueno, pedir ayuda profesional. Claro. Si de pronto alguien en la familia puede intervenir, puede ser los suegros, en este caso con una orientación, ¿verdad? Tampoco acostumbrarnos a que cualquier situación que pase en la pareja ocurriera a los padres o a los suegros. Pero puede ser una persona de la familia que le dé una recomendación y en caso de que eso no funcionara... Buscar ayuda externa. Buscar ayuda externa y profesional. Sí, a veces es mejor. Si hay las posibilidades, es mejor. Acá tenemos otro. Desde que nací mi bebé, desde que nació mi bebé, mi sogra pasa en mi casa, no nos deja ni un momento. ¿Qué puedo hacer? Y esa también es la realidad. En el caso de nuestra amiga, parece que su sogra no vive ahí, pero pasa ahí. Pero también el caso de las cosas de las que uno sí vive con la suegra. Y las suegras se vuelven muy cuidadosas con el nieto, quieren apoyar, ayudar, pero quizás no se dan cuenta que también están metiéndose mucho en ese momento que podría ser íntimo. Bueno, primero que todo agradecer, porque detrás de eso hay una buena intención. Por supuesto. Segundo, encontrar la forma de que con buen tino, tono, tacto y sobre todo tolerancia, decirle a la suegra que, bueno, es un periodo en el cual incluso la necesita, porque la madre tiene que recuperarse, como lo mencionamos hace un momento, y el niño necesita ser cuidado. Pero que lo recuerde, que recuerde que ella como mamá necesita también ese espacio para poder expresar todo ese instinto maternal que tiene y que necesita también ser mamá al 100%. Y que no es necesario, pero muy sutilmente, porque también pueden haber resentimientos, ¿no? Por supuesto, y hay que evitarlo. Muy sutilmente decirle a suegra, tranquila, mire, ahora está bien, le agradezco que venga más tiempo, pero llegará un momento en que ya no vamos a necesitar tanto de que usted esté muy pendiente, se lo agradezco, realmente lo valoro, pero siempre hablando claro, en un tono adecuado, lo entendemos. Y más adelante, Alexandra, de pronto, cuando los niños ya crecen, la suegra nos puede ayudar muchísimo, le encargas un ratito a los niños y puedes dedicar el tiempo para estar con tu pareja. No, la familia siempre es un apoyo muy importante, pero cuando nosotros establecemos límites en cuanto a los roles, desde el inicio no tenemos problemas posteriores. Pero cuando no decimos las cosas a tiempo y lo hacemos a destiempo, es cuando pueden surgir los conflictos y los resentimientos. Es verdad. Alexandra, tenemos esta pregunta que es buenísima, yo creo que a muchas madres nos pasa, me identifico, y ella dice así, tuve la mala costumbre de hacer que mi hijo duerme en nuestra cama, ahora tiene tres años y quiere seguir durmiendo y nos dificulta tener intimidad con mi pareja. Bueno, realmente hay hábitos que no son los adecuados y nosotros permitimos que se desarrollen y se establezcan. El sacarlo de la cama conlleva establecer un nuevo hábito y eso les va a llevar una constancia que no puede ser menos, por lo menos unos 20 días, en que si el niño se pasa a su cama tiene que levantarse, no entrar en negociaciones con el niño, sino llevarlo a su cama y que se quede ahí. Al comienzo puede ser necesario que deje prendida una luz tenue, la del baño del niño o la del baño del corredor de la casa, para que el niño no sienta temor, porque siempre que ha sentido la presencia de los papás, ha sentido tranquilo. Y acompañarlo hasta que se duerme y luego irse a la habitación, ¿puede ser otra opción? Puede ser una opción, pero no sentarse ni acostarse junto al bebé, junto al niño, porque eso no nos ayuda tanto a romper ese hábito. Yo compré un colchón así de esos, como de esponjita y lo puse en el piso para no estar cerca de los bebés precisamente, pero sí me ayuda como que a dormir un ratito hasta que él se duerme, ¿eso está bien? ¿Puede ser una opción? Puede ser una opción si vemos que es muy difícil romper el hábito de un día para otro, pero lo importante es que no alarguemos ni dilatemos la situación y a veces crear esos contingentes dilata más la situación. Entonces nos desacostumbraríamos a que esté en la cama, pero luego se acostumbra a que estemos en ese colchón o que ellos estén en ese colchón. Entonces es como cambiar, ir como de menos a más o de más a menos, pero realmente lo mejor es desde el inicio. ¿Desde el inicio hablamos de qué meses? Desde el inicio puede ser el momento que el niño nace. ¿En serio? Hay otros países que los niños tienen su dormitorio y la madre tiene su parlante. Lo que pasa es que nosotros los latinos somos, nosotras las mamás, a nosotras nos cuesta. Realmente el niño no es tanto. Eso no quiere decir que usted no va a ir a verlo cuando su niño llora. Eso tampoco quiere decir que sea lo sano, porque el niño tiene que crear el vínculo con su madre y es necesario que él se sienta atendido. Por supuesto. Es una necesidad básica. ¿Volvería en otra habitación? Exactamente. Si lo está chequeando y hay estos monitores. O puede ser dentro del dormitorio, pero en su cuna, en otro espacio. Correcto. No al lado porque el niño se acostumbra a sentir el olor de su mamá. Es verdad. Los niños sufren mucho después. Las que a veces creamos, mejor dicho, las que creamos con malos hábitos y luego estamos fregadas. Así es. Dígame, Miki, que sí en esa situación. Y se sufre. Se sufre en ese proceso realmente. Entonces es mejor desde el inicio. Tenemos más mensajes. Alexandra, por ejemplo, nos dice, mi hijo nació con capacidad especial, requiere más cuidado. Llevo siete meses durmiendo con él. Mi esposo no me dice nada, pero creo que le molesta. Y tengo miedo de que él sea infiel. Bueno, es una situación comprensible la que ella está, ese miedo que tiene por la situación. Bueno, cada niño es un mundo diferente. Y cuando hablamos de un niño que tiene una discapacidad, obviamente necesita un cuidado especial. Pero eso, a pesar del cambio, que podría ser mucho más grande que en el caso de la llegada de un bebé a otra familia, obviamente tenemos que buscar la forma en que se mantenga una rutina saludable. Y esa rutina saludable se establece cuando planteamos hábitos saludables también. Entonces, si el niño necesita, obviamente puede ser hasta años, que será hasta grande, un monitoreo constante, pues utilizar estrategias o contingentes como los parlantes, o turnarse, porque tiene que ser solamente la mamá para que el papá entienda la importancia que tiene el ser en un trabajo, o de hacer un trabajo en equipo. ¿Sabes qué? Cuando el niño hoy necesite ser monitoreado y ya las madres saben y entienden en qué momento se presentan ciertas situaciones y levantarse en ese horario específicamente o si tiene que tomar alguna medicina, turnarse. Claro, turnarse. Hazlo un día tú, otro día lo hago yo y de esa manera el padre entiende de la importancia de que el niño reciba ese cuidado y que sea un trabajo en equipo. Claro, pero sí, ya para concluir, Alexandra, tú, por ejemplo, sí recomendarías en una semana como romper la rutina y quizás dedicar ese tiempo de intimidad en la tarde, porque si le dejo a mi hijo un ratito con la suegra, la mamá y nos vamos a otro lado. Muy recomendado. Respetar el tiempo de descanso si es una mamá que recién ha dado a luz, pues obviamente ese periodo de porperio tiene que ser respetado para que la madre se recupere y no tener consecuencias que podrían afectar y posponer una recuperación que se considera dentro de los tiempos adecuados o que es lo que se conoce, no lo normal. Claro. Pero siempre tener en cuenta eso, la relación de pareja no puede descuidarse jamás. Así que ya saben, amigas y televidentes, muy buenos consejos de parte de Alexandra, tomen en cuenta todo eso para que su vida en pareja cada vez sea más fuerte y no vaya a ser el nacimiento de su hijo algún problema o que haya una ruptura en este sentido. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más temas aquí en Esta es su Casa.